Queríamos tener un lugar donde poder seguir apoyando a la ciudadanía, donde poder seguir dando apoyos, gestiones a través del equipo de trabajo con el que contamos. Y bueno, se vino tristemente la pandemia, tuvimos que poner un poquito ahí, guardar las intenciones, pero el día de hoy, este mes de diciembre, empezamos con lo que es la apertura de la oficina de gestión. Estamos muy contentos porque hemos tenido mucha respuesta, contamos con un equipo de trabajo de médicos y enfermeras que vienen a dar su tiempo, voluntarios que vienen a dar su tiempo a esta oficina de gestión y desde que comenzamos hemos tenido las consultas generales, no urgencias, solo consultas generales. Todos los miércoles de 4 a 7 de la tarde aquí han venido ciudadanos a recibir el apoyo y la gestión. Tenemos dos enfermeras que nos apoyan haciendo lo que es la toma de presión y diabetes, platicando con las personas sobre su alimentación. También tenemos una persona que viene de obstetricia, que habla con las mujeres y les brinda el apoyo necesario. Y pues bueno, el grupo de asesoría jurídica que también viene y da aquí el apoyo gratuito. Y pues bueno, tenemos un gran equipo que, yo siempre les he dicho, aquí cabemos todos los que han querido venir a doblar su tiempo. Iniciamos este diciembre, el primero de diciembre, iniciamos aquí. Y pues bueno, lo repito, estamos muy contentos con mucha responsabilidad y compromiso, como siempre lo he dicho.